La plataforma logística del corredor interoceánico permitirá el paso de mercancías de un océano a otro, sumando una alternativa a las rutas de comercio mundial. A continuación, se informa el avance de obras a 18 de enero de 2021. En la nueva terminal de la Laguna de Pajaritos del puerto de Coatzacoalcos, comenzó el colado de los en el tramo de 80 metros de muelle, el último paso para concluir la obra. En el tramo de 50 metros, continúan los trabajos de habilitado y colocación de acero. Ambas obras presentan un avance del 97%. El acceso carretero tiene un avance del 98.6%. Se realiza el colado de banquetas y colocación de carpeta asfáltica. En el puerto de Salina Cruz, se han colado tres cimentaciones para colocar básculas de 60 y 100 toneladas de capacidad que se usarán en el proceso de construcción del rompeolas oeste. Además, se han colado el 8.6% de elementos de concreto que se utilizarán. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, hay obras activas en cinco tramos de Medias Aguas a Salina Cruz, con un avance total del 23%. Se realizan trabajos como limpieza, desmontaje de vía y nivelación del terreno. El paso interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto anhelado. Finalmente, gracias a la voluntad política del Gobierno de México y el apoyo de las y los ismeños, será realidad. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias!